Warm es un poderoso complemento de saturación de tubo que brinda un sonido vintage a tus producciones musicales. Veamos cómo usar Warm en este video. En este ejemplo tenemos una canción con instrumental y voz. Y escuchemos un poco del tema. Los coros se mezclan bien con la música, pero escucha lo que sucede cuando introducimos la voz principal. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Lo que queremos hacer es usar Warm para mejorar la presencia vocal y mantener la voz principal al frente. Warm es un plugin de saturación con dos tipos de válvulas, Velvet y Crunch. Velvet le dará una saturación sutil y Crunch puede darle distorsión. Escuchemos esto en la voz principal. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Ambos modelos de válvulas afectan el transitorio de la señal de entrada, pero si quiere que actúe como un preamplificador de válvulas, habilite Omni. Esto aplicará saturación tanto a las partes fuertes como a las suaves. Escuchemos. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A donde vayas tú, Cristo será tu luz, chiquita mía. Gracias por ver este video. Para más videos como este, visita autotune.com. Chao.